Y es la que tiene el parecido muy grande con una célebre actriz del cine norteamericano, María del Carmen. Voy a mojarme los labios con agua bendita para alabar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme los ojos un hierro candente pues mil veces prefiero estar ciega que volver a perder. Voy a tratar de olvidar que una vez fui tan tuya Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para alabar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a tratar de olvidar que una vez fui tan tuya Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para alabar los besos que una vez me diera Tu boca Tu boca maldita Oye María del Carmen, esta es una canción andaluza ¿Por qué andaluza? Pues por gitana ¿Cuántos años tiene su esposa? ¿A qué le llamas gitana? Es una maldición gitana me lleva Sí O peor que eso, ¿te imaginas? Son dramáticas y que toma este puñal y ábreme las venas y quema los ojos A mí eso de que alguien te diga que se va a quitar de sus labios todo el sabor todo lo que ahí le dejaste porque tienes la boca maldita, qué horrible Lástima que María del Carmen no me entiende en mi plática Es de Luis De Luis Demetrio Oye, pues espérense Le iba a preguntar a su paisano Sí, Luis Demetrio Pero ¿cómo se le puede ocurrir a alguien renegar de una pasión y un amor que le encendió todas sus ilusiones? Cuando te hacen, te traicionan de manera violenta con un amigo cercano o con una amiga cercana que también suele suceder Te duele mucho Está como aquel que se presentó a una fiesta con su pareja y la pareja llevaba un ojote así, ¿no? Morado, de un fregadazo Incluso se puso unos lentes oscuros Pero a la hora de la fiesta, pues le quitaron los lentes Y entonces uno de los amigos de mayor confianza le dijo Oye, güey, tú te la descontraste, ¿verdad? Dice, pues la verdad sí Oye, pero pues, ¿por qué? Mira nomás cómo la dejaste, casi le sacas el ojo La encontré en la cama con otra persona Y entonces, ¿para qué andas con ella y para qué la traes? Dice, pues es que la otra persona era una mujer Y entonces le cayó el 20 al pateste Dijo, ah, bueno Pues sí, pues A pesar de todo No es tan grave Si tu pareja te engaña Que sea del mismo sexo Bueno, pues el resultado de la charla Lo dio esa situación Oye, no, las mujeres dicen Que no soportarían que su pareja las engañara con otro hombre Que con una mujer a la mejor lo pasan Pero con otro hombre Así te dijeron a ti No, pues no, pero Pues tú dijiste a las mujeres Que dicen Dicen Y si lo dicen, tú lo oíste Sí, no, me lo dijeron ¿Eh? Me lo dijeron Sí, era, pues Ah, pues peor Con mayor razón Yo conocía a una muchacha Que estaba Que se casó, pues Y de recién casada Encontró a su esposo Con un hombre Sí Y se divorció Dijo Le hubiera perdonado Haberlo encontrado Con una mujer Pero con un hombre Lo que pasa es que dice Le hubiera perdonado Pero no, yo creo que Pero no En ninguna de las dos situaciones No Es un engaño Claro No, no, no ¿Cómo vas a Ni con un hombre Ni con una mujer ¿Duele igual? No, no duele igual Me refiero El sentimiento Tú, Argelia ¿Para qué andas diciendo Esas cosas? Me refiero a lo que sé No, no, no No le cambies Y yo creo que El odio más fuerte Es así A la persona A la que amaste Que idolatraste Y que te engaña O que te deserrase No, pero es que no te engaña No, pero es que no te engaña No, no Se entretiene La vida moderna Marca esos parámetros Yo qué culpa tengo Antes sí era cosa de muerte ¿No? De sangre De lavar La afrenta aquella Con sangre de los dos es más Ya no No, ya No, pues Lo ves en la tele En el cine Entre los actores Famosos Pues sí Es parte del deterioro social El ver con naturalidad Situaciones que antes Eran el honor de la familia Sí Ahora hay bodas Del mismo sexo Y se permite que Una de esas bodas Este Si se da la oportunidad Adopte ¿Cuál es el problema? Sí Ha evolucionado mucho Todo Lo decía El tocallito aquí ¿No te acuerdas Cómo decía? Sí Cómo decía ¿Qué? Ser humano Con ser humano No es pecado No, cómo no va a ser pecado De todos modos Es pecado Visto desde El punto de vista Religioso Sí Sí Pero él se refería A que Entonces si no te acuerdas ¿Para qué me dices que sí? No, sí Es que así decía Ser humano Con ser humano Isael Pérez Calderón De la Colonia Pencil 58 años El tocallito decía Carne con carne No es pecado Ándale